Amigos, vamos a ver los mejores accesorios para Deimos. Tenemos dos armamentos principales. Tenemos el AK-74, que le vamos a poner la mira, la que nos dé la gana. Ya sabéis que si le ponemos la mira de hierro vamos a apuntar más rápido, pero en este caso la mira de hierro de este arma no es demasiado buena. De cañones, el reductor de fogonazo y por último el láser. Que ahora con esta última actualización vamos a hacer que se apunte mucho más rápido al tener el láser equipado. Con la escopeta vamos a equiparle tanto la mira de hierro como el láser. Poniendo estos dos complementos vamos a hacer que apunte mucho más rápido. Y por último el apunto 44 vendetta, el láser y ya está. Granadas o cargas de emulación pesada. En un personaje como este que literalmente es un caza personajes, lo suyo personalmente son las granadas. Pero nunca está de mal tener unas cargas pesadas y así puede haber trampillas, incluso colocarte en la espalda del enemigo justo para cazarlo. Amigos, like arriba.